Señal Directar Hola a todos nuestros amigos de Guadalajara y especialmente a la audiencia de Canal 44. Soy Pili Palomar, cofundadora de Lady Multitask y coautora del libro Ponte las Pilas junto con Mercedes, mi hermana. Les quiero platicar el por qué nos decidimos escribir este libro que ha sido una gran herramienta para muchas mujeres que están emprendiendo. Queríamos en primer lugar empujar a las mujeres que estaban en su zona de confort a que se pusieran en acción. Ponte las pilas. A no conformarse y que fueran por sus sueños sin importar la edad, situación emocional o económica. También nos dimos cuenta que muchas empezaron sus negocios con muchísima emoción, publicando en redes sociales y comunicando por medio de sus amigas que ya estaban dentro de la comunidad de Lady Multitask. Tristemente, de todos estos negocios notamos que muchos se caían en el proceso por falta de formalización, principalmente por no tener una estructura financiera y legal suficientemente fuerte. El tono del libro es el de una amiga dándole consejos a otra que ya pasó por ahí. Nosotras mismas vivimos todo ese proceso y todos esos consejos los hemos repetido en muchas ocasiones a muchas emprendedoras. Pero lo que más me gusta es que nos aseguramos de no solo incluir nuestro testimonio, sino también el de otras emprendedoras de diferentes ciudades. Es un libro interactivo, donde ahí mismo puedes hacer tus ejercicios y tomar nota. Pero principalmente lo que más más me gusta es que aquellas personas que tienen la fortuna de haber encontrado su propósito de vida podrán acceder a muchos consejos de desarrollo personal. Muchas gracias a todos por el espacio y muchas gracias a Grupo Planeta por brindarnos esta maravillosa oportunidad y ser la casa de nuestro gran libro. Señal directa.